Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. En el día de la fecha, la doctora Tamara Besares habló sobre el nuevo bono a jubilados y pensionados. La panelista del noticiero Tiempo Real indicó que el plus sería de 5.000 pesos y tendría una particularidad. A diferencia de los otros, el monto se incorporaría a la VER, es decir, sería un aumento extraordinario. El miércoles 10 de agosto, la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fernanda Raberta, anunciaría la medida. Sergio Massa hizo un esperado anuncio cuando asumió como nuevo ministro de Economía. El funcionario afirmó que se reunirá con María Fernanda Raberta para analizar el aumento de ANSES para septiembre. Además, en dicho encuentro analizarán el monto de un bono de refuerzo para jubilados y pensionados. En septiembre se aplicará el tercer aumento contemplado por la Ley de Movilidad vigente. De acuerdo a los indicadores que se considerarán, el mismo será de 15,43%. El problema es que será por debajo de la suba de los precios proyectada, la cual es del 17%. Como ya hizo el gobierno de Alberto Fernández en el pasado, se confirmó un bono compensatorio. Sin embargo, Tamara Besares dijo que será especial dado que se incorporará a la VER previsional, es decir, no será un pago único, sino que se aplicará todos los meses y se incrementará en diciembre. La doctora Besares comentó que el monto que se está discutiendo es de 5.000 pesos. Sin embargo, aún no está definido. Aparte, la abogada comentó que se está analizando que la medida se aplique a todos los jubilados y pensionados. La gran noticia es que este beneficio no será solo para quienes cobran la mínima. Con el aumento, y en caso de confirmarse el plus de 5.000 pesos, la nueva jubilación mínima sería de 48.315 pesos. Es importante aclarar que es necesario esperar hasta el anuncio, el cual se hará el miércoles. Una vez brindada la conferencia de prensa, se publicará en la página oficial del organismo previsional y por supuesto nosotros les estaremos dando el mensaje a través de nuestro canal de YouTube. Si estos videos informativos te interesan, suscribite al canal gratuitamente y regalanos un like. Gracias por elegirnos. Gracias. 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 Gracias.